Nuestro tiempo libre siempre era encontrar un rato para coger un balón y venir aquí. ¿Sois de origen vasco? Somos de origen gallego. Ah, gallego. Somos de la Coruña, somos de Cedeira. Mis padres, cuando yo tenía tres años, decidieron mudarse y empezamos aquí de cero. Claro, eso implica dejar atrás los abuelos, los tíos, toda la familia. Para mí me acuerdo que como niño estaba muy solo. Y después cuando llegó Iñaki, yo tenía siete años, se abrió todo para mí. Mis primeros recuerdos de felicidad son con Iñaki. ¿Y cómo era él de pequeño? ¿Era muy revoltoso? De pequeño no, era al contrario que yo. Era muy tranquilo, era muy calmado, muy razonable. Era un niño realmente muy fácil de llevar. Es el hermano mayor y el protector, ¿no? Era bastante protector, sin abusar. Realmente tengo que decir que era mi mejor amigo, no solo un hermano. Y por suerte teníamos la misma pasión, que eso también hacía que los láser fueran más fuertes. Interpretábamos el fútbol bastante parecido. Oye, y él era un seguidor del Manchester a muerte, ¿no? Porque incluso decide irse a vivir allí con la novia. Sí, que nosotros le decíamos a Iñaki, si tú quieres trabajar, estudiar. ¿Por qué a Manchester? Y él decía, hombre, porque quiero ir a ver el Manchester cada fin de semana o cada 15 días, siempre que pueda. Porque tenía pasión. Cuando se fue a Manchester fue muy duro, pero nada en comparación con lo que nos ha llegado. Vino aquí por Navidad desde el 2015 y él ya estaba en seguimiento y no nos dijo nada. Cogió el avión, se volvió a Manchester y nos llamó al cabo de unos días para decirnos que efectivamente le había encontrado un tumor y, bueno, que estuviéramos tranquilos. Y al final decidió venirse a tratar aquí porque quería estar cerca de la familia en el proceso. Estuvo haciendo la primera línea de tratamientos, que eran quimioterapia y radioterapia, y estuvo jugando. Pero, ¿y entrenabas? Estaría muy débil, ¿no? Estaba débil, pero él le llamaba un búfalo. Era realmente muy fuerte, sobre todo psicológicamente. ¿Cómo estás tú? Hombre, la sensación de vacío es enorme porque Iñaki lo era todo para mí. Y incluso decidí, en parte, tener un hijo por él, para darle un plus de fuerza en su recuperación, porque le gustaban mucho los niños. ¿Cuánto tiempo tiene tu hijo? Seis meses. O sea, ¿lo llegó a conocer? Sí. El niño nació el día 8 de abril y Iñaki murió el 11. Claro, yo tenía en el mismo hospital a mi hijo y mi mujer en la planta 4 y a mi hermano en la planta 8. Y la verdad que felicidad cero. Esa noche la situación empeoró para él. Pedí, me dejaron llevar al niño con Iñaki. Y sí, lo pudo conocer, lo pudo conocer. El mejor homenaje, yo creo, para Iñaki es que cuando lo recordéis, os acordéis de lo positivo, de lo bueno, de lo que hizo. La sensación de orgullo de todo lo que él nos ha podido transmitir es superior y eso nos deja vivir. Y de hecho, todos sabemos que el capitán del equipo, del club, no soy yo, sino que es él. Búfalo no ha acabado y Búfalo... Está presente. Está muy presente. Tienen que mirar para adelante y acordarse de Iñaki en lo positivo. Iñaki es el que nos ha unido, Iñaki es el que ha sentado las bases, el que nos ha inculcado una filosofía y es el que está haciendo que nos levantemos para luchar por este proyecto, para honrar a su memoria. En Cero, de Movistar Plus.